¡Bienvenido! Y las unidades por aquí no pudieron ingresar, es una persona lesionada y parece que acá localizaron algo, los policías, aquí localizaron algo, no sabemos que sea y están señalando algo, les señalan, posiblemente ahorita vayan a hacer acornamiento, pero mientras tanto pues aquí voy siguiéndolos. Ahí se ve algo tirado en el piso, algo que señala un policía que vaya y parece que son ojivas. La unidad médica se fue de paso, parece que fue un herido y ya se fue, sí estoy viendo ahí, mire de ese objeto que se ve ahí, nos recorremos a un lado. Y ahí hay algo brilloso, ahí está. Ahí hay algo brilloso, lo que parece ser un casquillo percutivo, es lo que andan buscando ahí en los oficiales. Pues sí comentarles que el lesionado parece que se lo llevaron, parece que se lo llevaron porque vimos una unidad médica de bomberos.